Hola, mi nombre es Rafael Jiménez Rivera. Soy el bartender aquí en San Francisco, Urchin Bistro. Hoy te voy a enseñar cómo hacer la piña colada. La piña colada es un trago hecho originalmente en Puerto Rico en el año 1954. Un restaurante que se llama Baranguita en Viejo San Juan. Los ingredientes que tenemos para hacer la piña colada tenemos jugo de piña orgánica. También tenemos leche de coco orgánico también. Hecho en Puerto Rico, ron don cu. Y hecho en Nicaragua, bol de caña añejo. Y aquí tenemos dos onzas de leche de coco. Una once y media de don cu blanco. Y una once y media de jugo de piña. Tenemos aquí, son las dos onzas de leche de coco. Siempre empezamos con el líquido primero para que el hielo se agarre bien. Tenemos una once y media de don cu blanco. Y tenemos una once y media de jugo de piña. Ahora ponemos el hielo. Y listo. Perfect. Al final, si le gusta la piña colada muy fuerte, le pones un poquito de fuert de caña añejo. Ya terminamos y aquí tenemos la piña colada. Gracias por ver el video.